Con mi cumbia, reggaetón, ¡Uepa! Te digo tu papi tu rey, ni la maramita soy la chinga DJ Tengo este joven que habla de una chica, chica, si una chica Siempre que la veo en la pista, amaste, me gusta un piba Tiene movimito bien sencilla, chato sensual, mírala, mírala, bien sensual Todos en el disco se quedan clavados, porque cuando baila, mueve la cintura Mueve la cadera, ay que bolita tu te ves mi nena Lo curioso empieza cuando salgo a buscarla, voy a la pista con deseos de tocarla Cuando ya estoy cerca se me desaparece, exteriosa chica de humo en el aire desaparece Me entiende, me tatea Se enciende, poquetea, se evapora Y aunque se levanta de mi Todo está mal, siempre es igual, yo qué sé, yo no soy de mentir Levanto a matar, chica de homo, chica de homo Chica sencilla de vida y sensual, ¿dónde estás que no te puedo encontrar? Muero vivo y desespero, por ti que eres mi lucero Siento que eres una luz en el cielo, una señal en tus ojos, me dice te quiero Pero creo que mi amor es verdadero, no lo dudes más que yo por ti no soy sincero Una mujer como tú quiero hoy, una mujer como tú Que sepa quererme y amarme, que tan solo con una mirada pueda desarmarme Con disposiciones y el concepto para amarme y que su corazón esté segura de entregarme No, no me quente, me tatea No, no se enciende, no quentea, se evapora Y aunque sea donde vas, donde vive Todo es muy mal, siempre es igual Y aunque sea, yo no soy de mentir Chica sencilla de vida y sensual, ¿dónde estás que no te puedo encontrar? Muero vivo y desespero, por ti que eres mi lucero Siento que eres una luz en el cielo, una señal en tus ojos, me dice te quiero Pero creo que mi amor es verdadero, no lo dudes más que yo por ti no soy sincero Chica sencilla de vida y sensual, chica sencilla de vida y sensual No, no me entiende, me tatea No, no se enciende, no quentea, se evapora Y aunque sea donde vas, donde vive Todo es muy mal, siempre es igual Y aunque sea, yo no soy de mentir Chica leo, chica leo, chica leo, chica leo Y aunque sea, yo no soy de mentir Todo es muy mal, siempre es igual Y aunque sea, yo no soy de mentir Chica leo, chica leo, chica leo Y chica leo, chica leo, chica leo Chica leo, chica leo Chica leo, chica leo, chica leo, chica leo